Esto es Naruto Shun Maiden Saga Sukuyomi Infinito en World Tross. ¿Qué pex banda o tú quera? Este es el spoiler de esta semana, aunque antes de empezar pronto habrá nuevos proyectos en ese canal de World Tross con Backnext Films, sigan a este estudio de grabaciones indie, porque entre vídeos, por ejemplo encontrarás manga a español y algunos a color. Pero cambiando el tema, este es el spoiler de esta semana Naruto 666. Este número es curioso y giro repentino era de esperarse porque dos Rikuduos aparecen en el campo de batalla porque el conflicto era unirse con el que quiere el sueño. Madara Rikuduosenin contra Obito Rikuduosenin, un épico capítulo donde dejará a todos quienes siguen Naruto impresionados y este capítulo por fin llegó, esta batalla se dividirá porque el equipo de Obito está Kakashi, Minato, Garra y Sakura, con Naruto para salvarlo, y el equipo de Orochimaru está Karin, Yugo, Seigutsu y Tobirama, con Sasuke para salvarlo, Irónicamente son 5 personas muy vinculadas con Naruto y Sasuke, me refiero a la ironía que 5 personas estén con Naruto para salvarlo, y 5 personas para salvar a Sasuke, sin embargo antes que se salven Naruto y Sasuke habrá una batalla que no olvidaremos. En este vídeo hablaré cómo será el enfrentamiento, lo que puedo decir que el próximo capítulo veremos a Obito contra Madara ya que lo que se podrá decir es que, habrá poco diálogo, porque habrá destrucción total en el campo de batalla habrá rayos, relámpagos y hasta harán agujeros donde se pueda ver el núcleo de la tierra, mientras eso pasa Kakashi sabe que debe hacer lo que pienso aquí es que Kakashi utilizara el Kamui y se transportara al interior de Obito y el Zetsu Negro para quitar el Kyuubi, pero aquí es que Minato perdió los brazos sin embargo por alguna razón está Sakura quien aprenderá los sellos para sellar el Kyuubi, otra opción es que Kakashi transporte a Minato, Sakura y a Naruto or medio de Kamui, pero hay aquí una duda, las vasijas que poseían de dentro del Kyuubi que luego escupió Madara, y le cayó en las cabezas de Rogli y CJ Sensei, esto pasó en el manga 664, y regreso a la Poirere es que esas vasijas herramientas ninja de Rikudu o Senin, que posean el chakra del Kyuubi por medio de Hinkaku y Kinkaku, puede que ayude a Naruto lo que aquí me sorprende es que Kurama se deje absorber fácilmente, pero aquí sabía Kurama que esto estaba dentro del Kyuubi y está la posibilidad que una de esas vasijas está Kurama, eso lo sabremos si es cierto que desde un principio fue el plan de Kurama, pero mientras pelean todos algunos ninjas ayudaran donde está Naruto aunque esto lo dudo, porque Rogli y CJ Sensei llegara donde está Naruto porque en esa vasija está, un poco de chakra de Kurama por alguna razón cayeron donde estaban Rogli y CJ Sensei, esto puede que salve a Naruto. Regresando a la pelea principal es que Obito Miestros esté peleando contra Madara recordara en flashback cosas de por qué lo hizo y por tuvo que manchar su camino, y cargando con un nombre que no era de él, en otras palabras siguiendo otro camino que no correspondía, sin embargo Madara gritara desesperadamente porque parte de su chakra, le robó a Madara para que Obito volviera a ser en Rikudu o Senin, en esta ocasión su transformación será diferente porque tiene el zetsu negro y ahora si lo absorberá para poder salvarse, pero lo que pasa aquí es que esta pelea es para ganar tiempo para que Naruto se salve, será épico este capítulo. Cámara Banda Otukera, chequen el manga de Naruto y la reseña y el spoiler 2 y un spoiler especial que hace un mes publique, sigue a Betnex Films este proyecto indie patocinador de este canal. Chequen el dato, se cuidan nos vemos. ¡Suscríbete al canal!